El ex primer ministro israelí Ariel Sharon, uno de los políticos más laureados y a la vez controvertidos de la historia de Israel, ha fallecido a los 85 años en el hospital de Tel Aviv en el que estaba ingresado desde el 2006, según han informado el centro médico. La salud de Sharon, que estaba en coma desde que hace 8 años sufrir un derrame cerebral masivo, comenzó a deteriorarse hace dos meses y medio y en los últimos días sufría una insuficiencia renal que afectó a varios de sus órganos vitales y le mantenía en estado crítico, de acuerdo a los facultativos del centro médico Shibat Elhash Homer. En el hospital permanecían concentrados desde primera hora del día familiares, subordinados y allegados, tanto de su época como militar como político, para acompañar a los hijos de Sharon. El ex primer ministro israelí vivió siempre en medio de la controversia desde sus días como militar y ministro hasta llegar a la jefatura del gobierno israelí en 2001. Sharon gobernó el país hasta el año 2006 y un año antes de sufrir el derrame cerebral creó un nuevo partido político. ¡Gracias!